ARA RECORD PRODUCCIONES POPEYE PRESENTAN RINGER DISPLAY Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Solo pensar en tu vida Los escalofríos produce humedad Supongo que un pedacito Tú te lo llevaste y no va a regresar Dicen que es un descanso No hay de locazo Poder despertar Despierta que yo te prometo Que juntos veremos espectacular Ya no podré sentirte en un abrazo Lo que fue No será más despertador Y sé que ya estás A su lado A su lado te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será más despertador Te extrañaré Te extrañaré Siempre me llena de orgullo Los buenos recuerdos me dejo llevar Díselo Dani Cuento tus miles de historias Son roto Me morí Y suelo llorar Aunque ya estés en la gloria Estando muy cerca del Rey Celestial Espero que guíes mis pasos Y bendigas mis huellas Al caminar Ah, te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertador Te extrañaré Y sé que ya estás A su lado Te extrañaré Ya ha quedado el espacio Ya no podré Sentirte en un abrazo Lo que fue No será No has despertador Te extrañaré Te extrañaré Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Te olvidarás Que un día Hace tiempo ya Cuando éramos dos niños Me pesaste amar Y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Que quedaré sin nada Si te vas Si te vas Si te vas Ahora con ustedes DJ Jonathan Hurtado DJ Michelle Blanco Te entregó su vida En cada mañana Todo el sentimiento De su corazón Puso su esperanza En ti Su único sueño Pero me engañaste Porque era mentira Tu amor Mentira Mentira tus besos Las falsas palabras De aquel juramento Que hiciste en el mar Testigo las olas Testigo la arena De tu falsedad Verde su cariño Verde su pasión Mentira el latido De tu corazón Mentira el castillo Que le prometías Mentira tu amor Fincha Display Solo para los que les gusta Escuchar lo mejor Le hiciste sufrir Y le hiciste llorar Le hiciste una herida Toda su pasión Ilusión Inocencia Mataste Con tu Traición Nunca valoraste Su amor Ya te burlaste Ahora le pides Perdón Pero ella no cree En ti Mentira tus besos Las falsas palabras De aquel juramento Que hiciste en el mar Testigo las olas Testigo la arena De tu falsedad Perde su cariño Verde su pasión Mentira el latido De tu corazón Mentira el castillo Lo que le prometías Mentira tu amor Todo en el amor Tiene un sentido De lo que hemos vivido Para bien o para mal Abriré la puerta De mi alma Para que escribas Tu nombre Por eso un día Tú te vas Nada es para siempre Pero siempre hay un final De esos que son tristes De nunca acabar De esos que testen llorar Y quiero amarte Hoy Por si no me enana Quiero que la luna Alumbare mi ventana Como si fuera La última vez Por si no te vuelvo a ver Regres Regres Fiel Por si no me enana El que tenga oídos Que oiga Así se mezcla salsa Para ser criticado Para ser criticado Por la inepta competencia No quiero que te bailes Quédate 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 Quiero más De tus besos Necesito tu cuerpo Hazme la forma Dame un placer Amor Quédate 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 Desearte así Y es un gris De cual nunca me curaré Amor Quédate De ganas yo me enfermo Cuando tu amor no tengo Hasta escuchar tus pasos Verte entre mis brazos Me siento preso Que largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte Me mata Amor Quédate 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 Quiero más De tus besos Necesito tu cuerpo Hazme la forma Mátame de placer Amor Quédate Quédate Desearte así Si es un vicio De cual nunca me curaré Amor Quédate Amor Paso del tiempo Y un recuerdo Quédate De solo Cuando nos conocimos Jura vivir por ti Como primera cita Inocente y bonita Me desestabiliza Me desestabiliza Ya no sé qué decir Y de pronto acaricias Mi cara como brisa Son tus manos que ríen Nunca me hacen rezar Son tus besos Son tus besos Que me matan Y me hechizan Son tus golos Me hacen temblar Cuando me miras Y me aprendas Y me aprendes Pensar Contigo Quiero estar Por siempre Siempre juntos Amor Seamos Uno Y no Dos Si he de morir Quiero que sean Tus brazos Porque si he de vivir Yo sin ti No lo aguanto Sé mi esposa Y de tu vientre Mis hijos Ante Dios Te lo pido yo Sentiréla Cuando estén dormidos Y al despertar Con mente De esos mis sentidos Se acelera Al corazón Porque yo Si tengo el amor Ven a mi dulce amor Ayúdame a cambiar Este destino Sálvame Por favor Que tengo el corazón Partido en dos Dame más Quiero más Esa bellita forma En que me miras Solo tú Solo yo Caricias que me roban La razón Amame Amame Acérdate y amame Regálame de un poco Tu calor Atrévete a mi amor No tengas miedo Solo Amame Amame Ahora y siempre Amame El mundo es un vento Para los dos No tiene la pasión De explicación Amame Creatividad Yo debo Debo sufrir Debo sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más O tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo y compasón Y al fin podré gritar Yo te amo Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que te amo Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Y esto es Y esto es Juventud Salsera Con amor Te amo Y yo que estoy aquí Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Ya sé que sufriré Pero al final Tendré tranquilo el corazón Y yo que estoy aquí Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Mami Espero que sepas Que a pesar de los contratiempos Siempre voy a estar aquí Esperando por ti Te amo Fincher El display Que le da un nuevo sentido A tus rumbas Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día He contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces Piensas que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces Pienso que si no te tengo Para qué más pasos Sé que quiero que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto A desnudarte El pensamiento A ser el colono De cada rincón Ser tu roca Tu viento Final y comienzo Y si te quedas Esta noche Y si te quedas Que Cuando cruces la puerta Deja atrás Tus dudas Y tus remordimientos Para qué pensar Si somos el capricho De lo que sentimos Cuando te despiertes Y me vayas Sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo Y lo que he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas Lo primero que vea Cuando abra mis ojos Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin Tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto A desnudarte El pensamiento A ser el colono De cada rincón Ser tu roca Tu viento Final y comienzo Y si te quedas Esta noche ¿Y si te quedas ¿Qué? ¿Y si te exploro ¿Qué? ¿Y si te entiendo ¿Qué? ¿Y si te siento ¿Qué? El público Nos prefiere Porque saben Que tenemos El espectáculo Que les gusta Y los DJs Más innovados Del momento Rebajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo Sorbo a sorbo Tu mirada Angelical Y respiro De tu boca Esa flor De maravilla Las alondras Del deseo Cantan Vuelan Bien y van Y me muero Por llevarte Al rincón De mi guarida En donde Escondo un beso Con matiz De una ilusión Se nos va Acabando el trago Sin saber ¿Qué es lo que hago? Si contengo Mis instintos O jamás Te dejo ir Es que no sabes Lo que tú Me haces sentir Si tú pudieras Un minuto Estar en mí Tal vez Te fundirías Estroguera De mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado A ti Y es que no sabes Lo que tú Me haces sentir Que no hay momento Que no pueda Estar sin ti Me exorbes El espacio Y despacio Me haces tuyo Muere el orgullo En mí Y es que no puedo Estar Sin ti Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la luna Así te metiste Entre las pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así En el destino Estaba Que fueras Para mí Y nadie le apostaba A que yo Fuera tan feliz Pero cupido Se hacía De mí Esperanza ¿Dónde vas? Ocultando tu mirada De tristeza abandonada En la soledad Esperanza Esperanza Créeme Yo no quise Hacerte mal Te suplito Me comprendas Si te defraude Esperanza Te aseguro Que sin ti No nada Tengo Que serás Por siempre El ángel De mis sueños Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Si en verdad Te fallé No fue Esa mi intención Cúlpame Y entiérrame En el techo Tu dolor Pero no te vayas Nunca No me ignores Por favor Qué difícil Descubrir El vacío En tu mirar Donde ardía Aquel incendio Sobrenatural Escondida Escondida En un rincón Donde el mundo Del revés Y que todo Sea culpa De mi estupidez Dime Leoma ¿Qué puedo hacer Para conquistarte? Leoma Si eres la única persona Que me dio la esperanza De seguir adelante Nuestro director Dime Al menos dame una razón Para no estar a tu lado Para borrarte de mi memoria Y vivir del pasado Solo te pido Me digas Si puedo estar de ti Enamorado Porque sin conocerte Ya te conocía Sin pensarte Ni hablarte Ya te comprendía Te tenía tan cerca Y a la vez Tan distante No quiero ser tu amigo Tampoco tu amante ¿Cómo puedo saber? Si tú me amas Te quedas callada Porque no sientes nada ¿Cómo puedo ser parte De tu corazón? ¿Cómo puedo saber Lo que sientes amor? Amor Dime ¿Qué tengo que hacer Para estar en tu mente? Hacerte olvidar el pasado Y vivir el presente Solo quiero saber De tu parte Lo que sientes Solo dime Si tienes un sentimiento Profundo Y diferente Te pido una oportunidad Para quererte Solo toma mi mano Que yo Te amaré por siempre Te amaré por siempre DJ El que posee La música que te gusta Y estás claro en eso Ay, es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Madre Por favor Toma mi mano Y caminemos Siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día Me faltas tú Que Dios Que Dios me ayude A morir Ya que no Volveré a ser En esta vida Feliz Sin ti 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 Estoy viviendo Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Estoy viviendo Y caminemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz ¿Dónde andabas tú? ¿Y no por qué me amara a mí? ¿En qué planeta te escondís? ¿Y no me decías tú? ¿Qué aterrizaste en mi vida? ¿Cuándo menos lo querí? ¿Será que te ocultaste en el fondo del mar? ¿Cómo el tesoro más difícil te encontrará? Sé que te he esperado tanto y al final no te supe amar ¿Dónde andabas tú? ¿Cuándo podías regalar todo mi amor? Sin compararme con otros brazos, corazón No, no, no ¿Dónde andabas tú? ¿Dónde andabas tú? ¿Cuándo podía darte al cielo con su azul? Pero llegué a mi vida y me preguntó No, no, no ¿Dónde andabas tú? DJ Jonathan Hurtado Matando la línea Lo demás Desecha Una palabra Una mirada Tan solo un gesto Luz como de ti Una sonrisa De esas que hablan Que hacen sentir cosas Que no me atrevo a decir Una señal Que le pedí de mi esperanza Que puedas notar Que este hombre te ama Porque estoy Enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme Pero no me ves Que estoy Imaginando tu piel con mi piel Los dos amándonos y timides Soñando solo con que llegue el día Y que tú me digas Te amo también Todo tiene su final Nada dura para siempre Veo como el amor se va Me sorprende cuando vuelve Y se quiere marchar de nuevo No entiendo lo que debo hacer Dicen que es algo inmortal Pero cada vez se muere Intenta resucitar Solo ves que creer El amor es algo eterno Creo que es hielo en el fuego Y aunque cada vez me quemo Sigo en busca de unos besos que Me olvido de este corazón Que ya está casi muerto De tanto dolor Ya lo he intentado todo Y nada me resulta ¿Dónde están los labios? Que tiene la cura Para que me olvido de este corazón Que ya está casi muerto De tanto dolor Junto están al culpable Porque bien se oculta Será Será que yo tengo la culpa Pura salsa, crimen Salsero Desde hace un tiempo Las cosas no van bien Dame una mirada Y apiádate Yo necesito tanto Que tú estés aquí Me gusta tu presencia Tú me haces tan feliz Hace muchos años Las cosas no van bien Si no estás a mi lado Yo voy a enloquecer Estoy desesperado Ven rescátame Si en algo te he ofendido Ven perdóname Y ahora tómame Nena tómame Sé que piensas diferente Tú no sabes qué se siente Y ahora tómame Nena tómame Nena tómame Sé que haces una salida Nena y sana me es querida Perdóname Dorme Dorme Pero mirándome a la cara Que no es a mí A quien tú amas Que lo de anoche Fue mentira Júralo Dime Dime ¿Por qué me haces esa tampa? Mi único pecado Fue darte todo mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué dijiste tantas mentiras? Si tú sabías que mucho te quería Me has engañado y has jugado Hoy con mi amor Júralo Júralo Finge Finge Display Siempre te dará lo mejor Finge Finge Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eras la persona que soñé Que creí Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Ya no tienes Ya no tienes caso Ya no tienes caso Que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor Sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy Y preguntas por mi Que como me va A ver como tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal Que si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mi Por curiosidad Que quisiera decir Que te extraño a rabiar Que ya no puedo más O se me pasará O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día en que te fuiste así De mí No estoy No estoy De este maldito amor Que es mal de tensión No tiene compasión No preguntes por mi Yo ya no estoy Yo ya no estoy aquí DJ DJ Michelle Blanco A aquel lugar Donde nos fuimos Solos 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 Tú y yo Recuerdos Tan bonitos Mi hijo Era tu pelo Era tu pelo Tu boca Tu instinto De amarte De tenerte Entre mis brazos De llenarte de amor Regalarte la paz Hoy recuerdo Hoy recuerdo ese día Fue inusual En mi mano un anillo Acabado de comprar Pero en tu cruzaba Un auto veloz Y en ese lugar A mi chica se llevó Como duele Me duele tanto Esta soledad La tristeza Me estaba tanto Duele, duele Duele tanto Fue tu partida No logre a tiempo No logre a tiempo De decirte amor Cuanto te amo Que soledad Siente mi alma Cuando la otra mitad se va Como duele Duele tanto Alma Vida Y corazón Rotas De mil pedazos Ay corazón Que quiera que estés Quiero que sepas Como duele perder un amor Me haces tanto Finge Perdóname Mi gran error Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo Que Dios te bendiga Que el amor Que el amor y la suerte Te sigan Donde Donde tú estés Sigue Sin Sigue sin Sin Somos Líderes Música 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 Corazones sin importarte el dolor Yo no quiero compartirte con nadie Decirte por favor Buenas noches, mucho gusto eras una chica más Después de cinco minutos eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo de terminar para comenzar el mar Él me ha contado que vive tan solo por verte aquí Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Te ha sentido dichosa hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu arroz Tú le has besado las manos con tanto amor Señor Isabel Estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Fin Mi luna luna pudo dar su brillo Un mar en calma se volvió desierto Justo al saber que destruiste el nido Termino el verano está llorando el cielo ¿Cómo parar esto si tú no llegas? Para contarte que vida no tengo Que hiera el frío de la soledad Mientras mi corazón sucumbe en este infierno ¿Cómo parar con este apocalipsis? Si está un segundo de caer el cielo Hazme una cena que también me ansías Porque mi orgullo está menos que cero Y rogar más no puedo Y yo no quiero ser libre Y yo no quiero perderte Prefiero tu cárcel Prefiero morirme Que vivir sin tu amor Y yo no quiero ser libre No, no, no Yo no quiero perderte Prefiero tu cárcel Prefiero morirme Que vivir sin tu amor Yo no quiero ser libre Anoche estuve con un cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Estoy sentado en mi habitación Buscando la manera de hallar tu amor Planeando la estrategia de ir por ti Con la gran ilusión Te fijas en mí Te fijas en mí En todos mis sueños Quiero volar Siempre al lado tuyo Y poderte amar Quisiera ser el dueño De tu ilusión Hoy voy a llorar Y donde estoy Amándote en secreto Quemándome por dentro Queriendo hallar Sin encontrar La manera de ganar Tus besos Y amándote en secreto Quemándome por dentro Queriendo hallar Sin encontrar La manera de ganar Tus besos Ya es media noche Y aún no llega Y ella sombra en el mismo lugar Llorando sin cesar Ya es media noche Donde estará Conquistando el placer Por el mundo Sin importarle nada más Como saber Y con quien estará Compartiendo La que fuera su noche Mientras tanto Ella se encuentra sola Muriendo de ganas Por saber Donde será Tanto derroche Más cuando llegas A la casa Quieres maltratarla A la fuerza A la fuerza tomarla Más Más De esta manera Más cuando llegas Más cuando llegas a la fuerza Y amor Otra adicción, una herida Y no me importa que piensen de mi Porque solo tu me das la vida Solo tu te llevas toda la tristeza Y solo tu te asomas y me desordenas Pues solo tu corazón Serás la dueña de este amor Aunque sea la nena DJ Michel Blanco Quiero conocer tu reloj despertador Y estará contigo hasta que se oculte el sol Ven conmigo en el mundo del amor Amor ven conmigo Toma ya mi corazón Quédeme como soy, no repares nada en mí Si soy rico o pobre, tú me quieres decir Déjame entrar a tu mundo Explorar tus fronteras Y hacerme conquistador de tu cuerpo Y déjame convertirme en dueño De tu primera pasión De tu primer amor Y así entregarte lo que soy El abrazo que me anima Tu sonrisa tan divina Tu sonrisa tan divina Y ese amor que se apodera De mi alma y de mi vida El lucero que se encarga De alumbrarme el camino No sé si es cuestión de amor Y no cosa del destino Esa eres tú Esa lágrima de amor Convertida en una flor En el jardín de mi corazón Esa eres tú La que toma el control Y las riendas de este amor Y da color En momentos de dolor Siempre estás en mi existir Eres solo para mí Lucharía para que lo nuestro Sean, sean historias sin fin Esa eres tú Esa lágrima de amor Convertida en una flor En el jardín de mi corazón Esa eres tú La que toma el control Y las riendas de este amor Y da color En momentos de dolor Esa eres tú Esa lágrima de amor Un pedacito de mar Un pedacito de cielo Todo mi sol eres tú Esa eres tú Esa lágrima de amor Hoy siento que te tengo Muy dentro de mi corazón Y con ternura sigue Jesús Martínez Oye, la sentiremos Mil gracias Esa eres tú Esa lágrima de amor Te quiero, nena Te adoro, bella Eres mi amor Eres mi amor Esa eres tú Esa lágrima de amor Desde que voy Junto a ti Los caminos de espinas Ahora son flor Te adoro, bella Oye, la sentiremos Te adoro, bella Te adoro, bella Te adoro, bella Si te adoro, bella Te adoro, bella Gracias.